¿Quieren aprenderse este lick en la guitarra eléctrica, Mice? Quédense en este video para saber cómo. Bueno, Mice, este lick está en la pentatónica de la menor y si ustedes tienen dudas de esa escala, recuerden que el hipster ya hizo hace un tiempo atrás un tutorial de pentatónicas, no olviden checarlo. La posición de pentatónica que vamos a usar es la clásica que la mayoría de ustedes ya conocen. Voy a tocar el lick de una manera muy, muy lenta para que ustedes puedan ver cómo funciona y cuál es la mecánica de tocarlo. Como pueden ver con el dedo que estoy haciendo el tapping, en este caso con el dedo de en medio, estoy tocando la tercera cuerda en el traste 12 y la cuarta cuerda en el traste 12. De esta manera los tapping se mantienen en esta sección, mientras que en la mano izquierda lo mantenemos en esta posición de pentatónica haciendo esto. Para este lick estoy usando esta pastilla, veamos qué pasa si toco con esta otra. ¡Skip it up! Como pueden escuchar, sí hay una gran diferencia en el sonido con las pastillas. La que ustedes escojan ya dependerá de ustedes. Ahora pasemos a tocar este lick con metrónomo y a una velocidad más lenta. Ahora vamos a poner este lick a una velocidad más rápida, a 160 beats por minuto. La idea de tener estos minilicks bien mecanizados es para que después los podamos mover en cualquier escala y en cualquier parte del brazo. Por ejemplo, aquí puedo mantener en la mano izquierda este patrón y con la mano derecha puedo estar cambiando los trastes. O puedo hacer la inversa. El patrón es exactamente el mismo, pero al moverlo en distintas posiciones de la escala o en el brazo empieza a tomar un poco más de forma. La idea de estos minilicks es que ustedes se los aprendan y ustedes les den la forma que ustedes quieran en la escala o en la cuerda que ustedes quieran. Incluso podríamos hacer cosas un poco más extrañas con ese mismo patrón. Y bueno, mais, esto fue todo por el minilick de esta semana. Recuerden que la idea de estos minilicks es que ustedes se apropien de estos. Una vez que ya los tengan dominados y mecanizados, los pueden mover a cualquier escala, en cualquier parte del brazo, en cualquier cuerda. En fin, ustedes le pueden dar el sentido que ustedes más quieran. Y para poner esto aún más interesante, si ustedes deciden sacar estos minilicks, por favor súbanlos a sus redes sociales y taggeenme para que yo los pueda ver. Eventualmente haré una compilación de todas las personas que han decidido animarse a tocar estos leaks y los subieron para que ustedes los puedan ver también aquí en el canal. O también pueden enviarme sus videos tocando estos leaks a mi correo. Recuerden que todas mis redes están aquí abajito en la descripción del video, mais. Y esto ha sido todo por el minilick de hoy. Espero que estén muy chido, mais. ¡Uh!